Con sentimiento Y que a mí mi corazón te entregue Y tú con tanto desprecio me dirás no sé por qué Y tú con tanto desprecio me dirás no sé por qué Ya te he dicho que te quiero y me obligo al padecer Ya te he dicho que te quiero y me obligo al padecer Una sola vida tengo que por ti la he de perder Una sola vida tengo que por ti la he de perder Con sentimiento Por amor cantan las aves, por amor no soy sodio Por amor cantan las aves, por amor no soy sodio Por amor viviste al mundo, por amor me quiero yo Por amor viviste al mundo, por amor me quiero yo Mañana cuando me vaya, de nadie me despedí Mañana cuando me vaya, de nadie me despedí Solo de mi valle grande, él me ha de ver salir Solo de mi valle grande, él me ha de ver partir Solo de mi valle grande, él me ha de vivir Gracias.